bueno chicos y aquí los encontramos con niña flor y niña lupita en su negocio y vamos a hacerle un par de preguntas que cómo crearon su marca primeramente bueno pues la marca fue creada a partir de la idea de negocio de artes y creaciones san jose surgió verdad de una idea que nos propuso nuestra maestra asesora del módulo en este caso pues ella nos decía sobre camisetas estampadas y sublimadas nosotros pensamos que podríamos agregarle de más bueno pues tenemos lo que son accesorios sujetadores de mascarilla y pulseras de mano dentro de esto también vamos a hablar sobre lo que es la propuesta de valor que nosotros ofrecemos verdad a los clientes la propuesta de valor que nosotros agregamos es como podemos ver acá la tarjetita verdad esta es nuestra propuesta de valor y con referencia a los corta mascarilla o collares de mascarilla se le agrega adicionales una mascarilla gratis verdad y con nuestras camisas pues aquí podemos ver que es personalizada las camisas al gusto del cliente el cliente los manda el diseño la tarjetita y nosotros conseguimos hacerlas también los segmentos del cliente va dirigido nuestro producto nuestro producto va dirigido para todo tipo de personas ya sea hombres o mujeres de todas las edades porque bueno las pulseras van dirigidas a los jóvenes verdad este pero en el caso de las corta mascarilla va dirigido a adultos también en general hay el gusto del cliente también cuanto mas o menos fue el proceso para poder crear su marca y sus productos estamos hablando de tiempo de tiempo bueno pues es bastante por el momento creo que tenemos dos meses no menos de dos meses de estar de haber iniciado de haber tenido en un principio la idea porque comentarles no teníamos experiencia no teníamos la maquinaria necesaria para realizar lo que son los productos que ahora ustedes pueden observar este y bueno parte de eso es que nosotros lo vimos como un reto verdad este incursionar en lo que es esta área verdad y bueno pues así nos hicimos también de lo que son socios claves este unos jóvenes emprendedores de la ciudad de Guadalupe nos están apoyando este nosotros estamos aliados a ellos ellos nos brindan lo que es parte de la maquinaria necesaria para realizar lo que son las camisetas sublimados y estampados en ellas este y bueno también tenemos proveedores clave las personas verdad las cuales adquirimos nosotros lo que es la materia prima para realizar este los productos de bisutería y mencionarles de que dentro de los canales de distribución que nosotros tenemos está lo que son lo que es en el muslo del momento las redes sociales este tenemos facebook este instagram ahí nos pueden buscar como artes y creaciones san jose y bueno pues mencionarles que nosotros también tenemos como socios claves a unas personas en el extranjero este estamos comercializando productos verdad como pueden observar aquí este este se nos han agotado este día tenemos lo que son pulseras de salvador productos nostálgicos para personas verdad que son de acá de salvador y principalmente de este municipio pues este quieren adquirirlas porque les traen a ellos buenos recuerdos tenemos lo que son esas camisetas este vemos en ellas lo que es el volcán de aquí verdad de San Vicente 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 este sabemos de que a nosotros verdad cuando estamos lejos pues nos hace falta ver lo que es esta cordillera volcán Entonces, pues es bastante bonito tener lo que son estos productos y así estamos llegando a personas, a nuestros clientes potenciales en el extranjero. Aquí pueden ver las redes sociales de esta micro pequeña empresa, la verdad muy elaborada y pueden buscarlo para pedir sus productos. Bueno, puedes sacar a la chica niña Flor, les va a mostrar lo que es los productos en camisas, pasamos. Bueno, acá tenemos el maniquil, lo que es una camiseta sublimada, con este bonito diseño que está de moda en esta ocasión. Mi compañera le va a seguir disfrutando ahí lo que hacemos, unos diseños en camisetas sublimadas y estafadas. Aquí tenemos la otra diseño, como podemos ver, de aguacate, que podría ser para paredes. Y también este color negro, muy bonita, personalizada. Como pueden ver, aquí les está mostrando un diseño juvenil, que ahora en día los jóvenes usan mucho, como la anterior que les mostraba para parejas, los de aguacatillo. Y pues, para que se los pueda regalar a tu mejor amiga, a tu novio, a tu crush, o sea, a las personas que tú quieras. Como pueden ver, estilo urbano, está muy excelente compañeros. Aquí pueden ver la calidad de trabajo también, el estampado está súper, súper chido. Bueno, pues les queremos dar las gracias, por habernos reunido, poder grabar, y agradecerle a usted también. Y pues, que nos apoyen como emprendedores, que estamos empezando. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, muchas gracias.